¡Suscríbete! 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 Sí ya se Oro Andra, cuando llegamos a la foto, he quedado en el teléfono. En este momento, yo le quedé con el teléfono. Eso es muy peligroso. ¡Oh! ¡Shinva! ¡Shinva! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡Shinva! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir a la hospital! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¿Qué? ¡Mam! ¡Vamos a ir a la hospital! ¡Vamos a ir a la hospital! ¡Vamos a ir a la casa! ¿Vamos a ir a la casa? ¡Vamos! Hay un paciente en la ICU ¿Akash? ¡Vamos! Si. ¡No! ¡Vamos a la casa! ¡Vamos a ir a la casa! ¡Mictre la casa! ¡No hay que ir a la casa! ¡Pero la casa esta la casa esta esta. ¿Como lo comentan? No hay que ir a la casa. No hay que ir a la casa. No hay que ir a la casa y la casa. ¿Qué te sir? ¿Qué te sir? ¿Qué te sir? ¿Tú alBil? ¿No tienes que hacer una persona de la sangre? ¿No te hacer nada de la sangre? ¿No te hacer nada? ¿No te hacer nada? ¿Que te sir? ¿Qué te sir? ¿Lo he hecho? ¿Creditó el crédito, ¿no? ¿Sí? Gracias. Pueden venir al carajo. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Drums are too late. Bums are very tired. No, no, no. We'll come here to Bumap. Hey, what are you doing? No. A little client meeting, and you had to get a room for a visit. You're a little physician. You're talking about any great advice. No. You may admit you are in a ICU. Y buscan que te buscan a casa como cuando llegue a casa, si te buscan a casa por si te buscan al dinero, si te buscan al dinero, me visa que te portal a la casa, si te buscan a casa como alguien que te buscan, si te buscan a casa como un padre y te buscan a casa ¿no? Ahora que tu te buscan a casa y te buscan. ¡Vamos! 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 Pero no hay que decirle a mi madre. No hay que decirle a mi madre. ¡Vamos! ¿Vamos a ir al día? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a mi mara! ¡No hay nada que ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Señor? ¿Habrá? ¡No! ¡Nos hay crámonos! ¡No hay un redeemoso, lo que hace. Aquí hay un trámono para ir con un trabajo, pero hay algunas personas que cantan en la publicidad. ¡Y ahora está hablando con los estudiantes! ¡No! ¡No! Pero no hay nada, no hay nada. ¡No se te da? ¡Me he retos hablar! ¿Communo? ¡De acuerdo! ¡Para la parte! Me he rechazado nuestro número. ¡Chau! ¿Por qué no me gusta el señor? No, pero se nos hace un problema. Sí. ¿Cófí? Sí. ¿Cuándo llegará? No. ¿Qué es eso? Si, ¿a dónde está el día? ¿Por qué no está bien? No está aquí en la escuela. ¿Y si está al día? ¿Está bien? No estás a la comida. No se me gustó nada. No tenemos nada que hacer. Si, vamos a llevar el dinero, ¿es lo que vamos a hacer? No tenemos nada. No te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada. Porque no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada en Canadá. Si, yo te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. Cuando yo me quedo, estoy en el pie. La cara, la cara, la cara, la cara, los demás. Así que ya no nos quedamos en un lugar. Vamos a ver con nosotros. Vamos a ver con muchos. No, 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 no. No, no, no. No, no. They're the first person who is here to get the face on the screen. They're the last person who is here to get the face on the screen. They let you know about that. How if he got this out danger about that doctor? Why would you just call him on that? That's why they know about this adult, they should have a good one. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I don't care how many people are? Why don't you repeat? Let me tell you how little there areно? No, sir, see. Bye, sir. I'll stay here. You are the twobuy chief witnesses. Thanks be to the class. Any witness got him talk to me about, you care about him, you want to take the farkfurs? Look at his life. This will work. Sir, we all talk about four days. Gracias por ver el video. ¡Vamos a la que te quedara en el caso, que te vayamos! ¡No se puede ver si no hay policía! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¡Baz! ¡No te preguntas! 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 La de mi pregunta, ¿y te digo que tienes que hacer un frame en el caso? Entonces, tú le vas a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal su situación no se puede hablar de esta situación? No, no, no no hay un problema. Pero no se puede hablar de esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo te voy a hablar de esta situación? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por eso no puedo ver con esto. Dios. Nush, me seguí a mi medicina en el personal. En el checkup del propio. Dejame un BB. Dejame un problema. Ok, ok. Pahitra, los créditos en la banca. No, 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 no. No, 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 no Mi nombre es Dhandabani. Mi nombre es Agash. Mi nombre es Agash. ¿Qué es Agash? No, no. Si, no. Si, no. Pero si te has hecho un trabajo, si te has hecho un trabajo que te dice, si te dice que te dice que te dice que te dice. ¿No? 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 Bueno, ¿No? ¿Vale? 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 No sé si le hagas desde mi då奸ra? se quemark un problema con mi salud, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.